Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te noto triste Y yo no sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Que algo ha cambiado Y quieres terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como iba a estar La vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Oh, quédate ahora Junto a mí Junto a mí Nunca, nunca podré Pero yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como iba a estar La vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Sé muy bien Que te vas lejos de mí Más debes saber Que no te rogaré Aunque mi corazón Sufra por tu querer Sufra por tu querer Más yo tendré Más yo tendré valor Y me resignaré Será un gran dolor Saber que por siempre te vas Más, más daré la impresión Más daré la impresión Que no importa mi amor En no verte ir Amor Cuando digas adiós Y te alejes de él Te alejes de él Que me siento feliz Y nunca sabrás Que después De este encuentro final Mucho he de llorar Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, 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 quiero vivir Libremente mi vida Antes, antes, antes De estar a tu lado y sufrir Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas a comprender Mi manera de querer Si no vas a perdonarme No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir libremente mi vida Antes, antes, antes de estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar, no vuelvas Si me vas a criticar, no vuelvas Si no vas a consentir, que yo mande sobre ti Si me vas a molestar, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas Dame nuevamente tus caricias Eres para mí más que mi vida Te pediré de rodillas perdón Hasta encontrar la esperanza en tu voz Ahora sé que sufriste por mí Ahora sé lo que fui para ti Te besaré las dos manos amor De tu mirar borraré el dolor Te pediré de rodillas perdón Te besaré las dos manos amor Dame nuevamente tus caricias Eres para mí más que mi vida Te pediré de rodillas perdón Te pediré de rodillas perdón Te pediré de rodillas perdón Hasta encontrar la esperanza en tu voz Ahora sé lo que fui para ti Ahora sé lo que fui para ti Ahora sé lo que fui para ti Eres para mí más que mi vida Dame nuevamente tus caricias Eres para mí más que mi vida No, en esta noche ya no pienso en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te vi Y en tu silencio yo me siento No soy nada al verte aquí Te pública especial Y dice la esperanza en tu serving ¡Ah! El mundo El mundo Que no ha parado ni un momento Noche muere Y viene el día Y ese día Verán La 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 Y ese día Pero Pero Hablan de mí Que no hay amor Que sólo en ti Busco emoción Que regiré Sin compasión Que te alejes De mí Y no No les creas Eso es mentira Que sólo en medio De mi amor De mi amor En ellos De mi amor De nuestro amor De mi amor Que De mi amor De nuestro amor No 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 Señor Que todo no puedes Ser De infinita Bondad De rodillas Yo te pido que me des tranquilidad Tú, tú que sabes mi delirio y conoces mi pasión Arráncala de mi alma, líbrame de esta obsesión Usa tu poder, yo te lo imploro, horror Ve de una vez mi corazón Señor, que todo lo puedes ser de infinita bondad De rodillas, de rodillas yo te pido que me des tranquilidad Tú, tú que sabes mi delirio y conoces mi pasión Arráncala, arráncala de mi alma, líbrame de esta obsesión Usa tu poder, yo te lo imploro, horror Mi corazón, bebé de una vez mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón... Vä, tú que estará bien Em heartolé... Solo tú en mi vida pusiste un rayo de luz y la fe que un día me diste jamás perderé. Yo que soy y en el alma clavado con tanto fervor juro hoy que mi credo sagrado nació de tu amor. El amor es mi credo por obra y gracia de Dios. Es mi credo por ti para bien de los dos y el querer que te di es plegaría sin voz. Para ti que me hiciste feliz sin sentir el temor, amor es mi credo un canto de felicidad, amor. Solo tú en mi vida pusiste un rayo de luz y la fe que un día me diste jamás perderé. Yo que soy y en el alma clavado con tanto fervor juro hoy que mi credo sagrado nació de tu amor. El amor es mi credo por obra y gracia de Dios. Es mi credo por obra y gracia de Dios. Es mi credo por ti para bien de los dos y el querer que te di es plegaría sin voz. Para ti que me hiciste feliz sin sentir el temor, amor es mi credo un canto de felicidad, amor. Que un beso te brinda con dulce ansiedad, amor, mi amor. Que un beso te brinda con dulce ansiedad, amor. Que un beso te brinda con dulce ansiedad, amor. Que un beso te brinda con dulce ansiedad, amor es mi amor que una persona de senatoria, amor ORANнет. ей es una oscura donde chimney con dulce ansiedad, amor. Que un beso te brinda con dulce ansiedad, amor es mi corazón, amor. no se han de ver. El retrato de ella te hará olvidar cosas bellas si algún día tú al fin la logras ver debo decirte por tu bien que el cielo no es de ti porque el retrato y ella son mi amor. Si algún día tú por fin la logras ver debo decirte por tu bien que el cielo no es de ti porque el retrato y ella son mi amor. ¡Suscríbete al canal! Yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sueña el que quisiera el que quisiera ser dueño de tu amor tu amor yo soy aquel que por quererte da la vida yo soy aquel que estando lejos que estando lejos no te olvida el que te espera el que te sueña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí y estoy aquí aquí para quererte y estoy aquí aquí para adorarte y yo estoy aquí aquí para decirte que como yo que como yo nunca nadie te amó yo soy aquel que por quererte da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera el que te sueña aquel aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí aquí para quererte y estoy aquí aquí para adorarte y yo estoy aquí 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 para decirte amor 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 mi amor mi amor siempre es domingo no me preocupa ni me asusta el porvenir cada día cada noche es domingo es domingo para mi si, 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 si siempre es domingo y no me importa lo que digan los demás solamente necesito necesito que me quieran de verdad poder reír poder gozar poder soñar poder bailar y adurdirme y adurdirme con la velocidad poder reír poder soñar poder gozar poder bailar pero siempre 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 es domingo no me preocupa ni me asusta el porvenir cada día cada noche es domingo es domingo para mi siempre es domingo siempre es domingo es domingo es domingo churubidubidubia churubidubidubia ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes contigo yo quiero soñar solo es domingo siempre es domingo solo es domingo siempre es domingo es domingo para mi querer tu nombre tu nombre quiere mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado tu nombre para mi es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado tu nombre para mi tu han escrito en su cielo infinito soles lunas y estrellas tu nombre tu nombre tu nombre ya conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mi tu nombre 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 es recuerdo y presencia que mitiguen tu ausencia esta soledad mía tu nombre tu nombre como un rezo de enero tengo fe porque espero volverás algún día volverás a mí volverás a mí volverás a mí volverás a mí es duro ocultar tener que callar tener que callar te quiero te quiero te quiero te quiero tal vez tu nunca sabrás es triste fingir reír sin reír te quiero te quiero te quiero vivir sin ti lo hace vivir si al irte te llevas mi ser si al irte te llevas mi ser prefiero morir una noche más una noche más en la oscuridad te quiero te quiero te quiero te quiero tu nunca sabrás tu nunca sabrás tu nunca sabrás te quiero te quiero si Dios permitiera este amor podría soñar una noche más tener que callar tener que callar la noche más amor yo me enamoré desde el momento en que te vi y mi pasión mi corazón fueron tan solo para ti pues los caminos del amor nadie los puede conocer son un misterio seductor para el varón y la mujer no sabré jamás por qué razón te quiero así si es por tu voz por tu mirar o por tu gracia al sonreír yo solo sé que si te vas siento deseos de morir y cuando vuelves de nuevo soy feliz de nuevo soy feliz no sabré jamás por qué unos ojos al mirar la muerte son la perdición o la mayor felicidad en el mirar hay un no sé qué que sin palabras sabe hablar y que nos dice te amaré o no te puedo nunca más yo me enamoré desde el momento en que te vi pues al pasar sentí cantar mi corazón con frenesí pues me decías al mirar tú eres la dicha que soñé quiéreme mucho y yo feliz seré yo me enamoré desde el momento en que te vi y mi pasión mi corazón fueron tan solo para ti fueron los caminos del amor nadie los puede conocer son un misterio seductor para el valor y la mujer no, 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 no sabré jamás por qué razón te quiero así si es por tu voz por tu mirar o por tu gracia sonreír yo solo sé que si te vas siento deseos de morir quiéreme mucho con un amor focoso y haciéndote dichosa dichoso yo seré dichoso yo seré dichoso yo seré por tu amor no, 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 no. cuando tienes que mirar Si hay un largo camino que va conduciéndome a ti, puede ser que jamás yo lo alcance, más voy a seguir por la calle que llegue a ti, algún día tú irás por el mismo camino donde yo estaré esperándote. Cada vez es más larga la calle, ¿por qué te alejas de mí cada vez más? Si te dicen tal vez que mi amor no es sincero, mentirán porque te amo por siempre, por siempre te amo. Cada vez es más larga la calle porque te alejas de mí cada vez más. Si te dicen tal vez que mi amor no es sincero, mentirán porque te amo por siempre, por siempre te amo, por siempre te amo, por siempre te amo. Todas las calles llenas de gente tan, por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando, llenos de felicidad. Más la ciudad sin ti está solitaria, de noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño nuevo me ha cumplido a ser feliz. Mi corazón sin ti está solitaria, de noche salgo con alguien a bailar. Mi corazón cada mañana yo te quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria. Si siempre mentí y al amor ofendí, hoy todo se vuelve más duro en mi ser y puedo orar. Y como un niño soy, como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. Si ayer me reí de la gente feliz, si ayer me reí de la gente feliz, hoy comienzo a sentir el valor de vivir y puedo orar. Y como un niño soy, como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. Si nunca lo amé y nunca lloré. Si nunca lo amé y nunca lloré. Si nunca lo amé y nunca lloré. Y como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. Y como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. Y como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. Y 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 en la noche yo la siento, oigo su voz, o quiere volver, un día nos perdimos, no sé por qué. Y ahora comprendo por qué dentro de mí todo me sonreía, por qué aquello, por qué aquello sin duda era el amor. Y si alguno de vosotros escucháis decir su nombre, venid a mí, o corriendo hasta mí, se llama María. María, María. 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 La, 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 la. La, 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 la. Mi adorado amor, bella como amanece. Mi adorado amor, lejos como el día de ayer Maicher y Amur, eres parte de mi corazón Y en mi amor no existe la razón Quiero en tu vida estar En la calle, muy cerca de donde estoy yo Tú has pasado, mas no me prestas atención Maicher y Amur, dime como puedes ignorar Mis mejillas rocas de llorar Quiero en tu vida estar Algún día de pronto tú me miraras Algún día yo estaré entre los demás Mi adorado amor, eres parte de mi corazón Y en mi amor no existe la razón Quiero en tu vida estar La ra la 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 la